Para expertos jurídicos, las denuncias hechas por Carlos P.I.E. no tienen validez porque no presenta pruebas que las respalden. A continuación, les presentamos algunas reacciones tras los capayalís. Para el jurídico y analista político Rommel Jurado, las acusaciones de Carlos Pareja, Januzeli y Capaya, procesado por irregularidades en Petro, Ecuador, carecen de sustento por cuanto no presenta pruebas de sus afirmaciones. En materia de procesamiento penal, no basta con afirmar, es indispensable demostrar. Un polígrafo puede ser un recurso en un procesamiento judicial, pero tiene que ser ordenado por un juez, porque si no podría ser un montaje o podría ser un show. Actualmente, Capaya tiene difusión roja de la Interpol para que en Ecuador responda por los presuntos delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho y delincuencia organizada. El prófugo aparece desde Estados Unidos en videos publicados en una cuenta Twitter. El presidente Correa lo relacionó con los hermanos Isaías y el binomio Lazo Páez. No sé a quién quiere favorecer, bueno, claramente se ve a quién quiere perjudicar. De su lado, algunos ciudadanos creen que las acusaciones sin sustento responden al contexto electoral, lo que le resta credibilidad. Todo lo que se dice en redes sociales no está probado, es para arruinar la campaña del presidente. Y las personas, los ciudadanos, nos dejamos llevar. Los jurídicos creen que para que las declaraciones de Capaya sean confiables, debería ser bajo el debido proceso. Con pruebas, tanto así que Diario Expreso dio a conocer que no han publicado nada debido a que Capaya jamás sustentó nada de lo que dijo. Fabiola Santana, Tese Televisión.